¿Qué pedo? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué carajo me está pasando? ¿Qué te salen de la vida? ¿Qué te salen de la vida? ¿Qué por favor? Sí, no pensé, pero no pensé. No, no pensé, pero no pensé. Lo hice por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!